muy buenas tardes trader de todo el mundo bienvenidos a este nuevo podcast es el séptimo de una serie que hemos iniciado hace tres semanas cuatro semanas más o menos el último fue una entrevista a un trader profesional leandro rodríguez lo pueden ver en nuestro canal de youtube el día de hoy queremos hacer un podcast que habla sobre un artículo que tenemos en nuestra página web de futuro.com los artículos los pueden encontrar en la sección de blog ahí es donde ponemos todos nuestros artículos sobre trading en este artículo especial que vamos a tratar el día de hoy vamos a ver tres indicadores que los traders de ES deben observar para empezar qué cosa es ES se estarán preguntando algunos de ustedes obviamente las personas que conocen poco o nada de los mercados de futuros ese es el símbolo del mercado del mini SP500 en los mercados de futuros se negocian los índices como el lasta que el standard and poor's el dow jones el russell 2000 entre otros varios indicadores índices perdón bursátiles y el SP500 tiene una versión que es mini y el símbolo de negociación es ES de la misma manera que en stocks se utilizan los símbolos de las acciones para negociarlas para poner en la plataforma por ejemplo Tesla es TSLA la acción de Tesla es TSLA de la misma manera en futuros en los mercados de futuros se utilizan los símbolos de cada mercado para ponerlos en la plataforma de trading y poder negociar ese mercado específicamente ese mercado ok y el símbolo del mini SP es ES eso es lo que quiere decir entonces vamos a ver tres indicadores empezamos con el artículo dice solo la plataforma Sierra Chart tiene alrededor de 400 indicadores técnicos con cientos más disponibles para comprar a terceros en el caso de la plataforma NinjaTrader que lo tenemos acá abajo ahí la tiene la plataforma de NinjaTrader NinjaTrader viene con 100 indicadores por defecto con las plataformas de trading de NinjaTrader pero aparte de eso NinjaTrader tiene un website donde uno puede entrar y descargar indicadores gratuitos todo tipo de indicadores solo para darles una idea de la cantidad de indicadores gratis que pueden encontrar acá acá por ejemplo para la plataforma NinjaTrader 8 tienen 488 indicadores gratuitos misceláneos 54 estrategias 92 y el resto son indicadores para la versión anterior que es la versión 7 no la más se puede decir que es la más antigua la que nosotros utilizamos en la 8 y en la 8 tiene más de como pueden ver más de 500 quizás más de 600 indicadores gratuitos que pueden descargar también ok entonces las plataformas de trading lo que quiero decir es que vienen con gran cantidad de indicadores gratis pero como dice acá el artículo el punto que estoy tratando de transmitir aquí es que la relación sella el ruido en el mundo del trading es abismal en cada esquina que dobla alguien está tratando de venderle un indicador un sistema alertas sala de chat etcétera etcétera solo un puñado de estas herramientas de las miles de opciones que hay son valiosas ok en otras palabras no 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 es necesario que descarguen las 488 indicadores que encuentran en el website de de Ninja que son gratuitos y son diversos diferentes tipos de indicadores porque ahí no va a encontrar el santo abrigal pueden ayudarle algunos de ellos le pueden ayudar en su análisis y en su trading eso sí pero en ninguna parte va a encontrar el santo abrigal ok o sea no porque una plataforma venga con 400 indicadores técnicos instalados por defecto gratis no quiere decir que esa plataforma sea mejor que la de Ninja Trader estoy hablando de Sierra Char por si acaso ok eso es lo primero que hay que ver pero acá vamos a ver tres buenos indicadores tres indicadores que les pueden ayudar mucho a mejorar mucho en su trading en este artículo observamos tres indicadores para los traders del mini SP500 pueden utilizar para reducir el ruido que experimentan por la sobrecarga de indicadores vamos a ver el BWAP con banda de variación estándar el índice el TIC y el perfil de mercado market profile vamos a empezar entonces con el BWAP que cosa es el BWAP el BWAP es un promedio ponderado del volumen eso es lo que quiere decir BWAP es un indicador utilizado por prácticamente todos los traders minoristas o institucionales bueno casi todos el cálculo del BWAP está en su nombre usted establece un precio promedio basado en la cantidad de volumen que se ejecuta a cada precio ok o sea es un promedio del volumen por precio el BWAP es un poco diferente de la mayoría de los indicadores técnicos debido a que no se calcula utilizando un periodo de revisión arbitrario la mayoría de los indicadores técnicos que requieren de los operadores perdón, requieren que los operadores usen cierta discreción al elegir la cantidad de barras periodos a analizar lo que llega a preguntas como ¿qué hace que un periodo del RCI de 14 barras sea mejor al de 15 barras? si ustedes ponen el RCI que es un indicador que viene en todas las plataformas de trading viene con defecto 14 barras o 14 periodos ¿no? pero ¿por qué no ponerle 15? ¿por qué no ponerle 9? ¿por qué no ponerle 21? si ustedes hacen la variación de ese número va a ver que el RCI se ve completamente distinto el de 14 va a ser distinto al de 21 y el de 9 va a ser distinto al de 14 ok entonces ahí uno tiene que decidir si quedarse con el 14 o irse con el 21 o aplicarle 9 el creador del RCI cuando ustedes lean el libro de este señor Wilder van a ver que ahí dice 14 pero esa discreción del trader de poderle cambiar eso no pasa con el BWAP el BWAP tiene un valor en base al volumen y el precio punto no tiene que usted ponerle 14 periodos ni 21 periodos ni 9 periodos ok espero que eso haya quedado claro ah gráficamente ¿cómo se ve? ahí lo tiene el BWAP es esta línea de acá verde que parece una media móvil en realidad es una media móvil ponderada del volumen que tiene unas bandas que son estas líneas azules lo van a ver ahí esta de acá de arriba tiene otra masa de arriba abajo tiene una y también tiene dos y acá abajo tiene tres arriba tiene tres abajo tiene tres la central es la verde ok esto es lo que se conoce como BWAP y aparte de eso tiene unos bandas que son en base a desviación estándar ok entonces una desviación estándar dos desviaciones estándar tres desviaciones estándar hacia arriba y tres hacia abajo vamos a ver cómo se utiliza el BWAP vamos a ponerlo por acá el BWAP se utiliza como dice acá por traders tanto individuales como institucionales ¿no? las habilidades de ejecución de un operador institucional son juzgados por sus habilidades para vender constantemente los activos de sus clientes por encima del BWAP y comprarlos por debajo del BWAP en otras palabras la idea es comprar un mercado está hablando de acciones por si acaso el artículo en este caso está hablando de acciones pero se puede aplicar a futuro por supuesto que sí normalmente un mercado que está en tendencia al alza como este de acá ahí lo tiene hay que tratar de comprar cuando el mercado se pone debajo del BWAP como aquí como acá y venderlo cuando está por arriba del BWAP especialmente cuando se acerca la banda superior la tercera porque eso quiere decir que el mercado está muy extendido normalmente cuando un mercado se extiende demasiado tiende a regresar a su punto medio o o BWAP ¿no? ¿ok? tiende a regresar a su punto medio entonces lo que dice acá los institucionales se les juzgan por la forma como compran en base al BWAP y venden esas acciones de sus clientes por arriba del BWAP el objetivo principal del trader es vender esas acciones por encima del BWAP dado que esos millones de acciones tendrá un impacto negativo ¿por qué un millón de acciones? bueno quizás un trader institucional recibe la orden de vender un millón de acciones de un cliente en un día es un ejemplo nada más el objetivo principal del trader es vender esas acciones por arriba del BWAP dado que esos millones de acciones tendrán un impacto negativo significativo en el mercado vender por encima del BWAP se convierte en un desafío obviamente traten de vender un millón de acciones de Tesla y van a ver que no van a poder ejecutar para empezar todas las van a tener que ir ejecutando de a poco y va a producir que el mercado por la cantidad de acciones retroceda ¿cierto? la cantidad de ventas que se pueden dar en esta área de acá arriba en este caso este es el SP no es Tesla en el área de 5.326 a 5.328 va a producir que el mercado retroceda y caiga un poco ¿ok? iguales en acciones en acciones si yo salgo a vender un millón de acciones de Tesla tengan por seguro de que el valor de Tesla va a retroceder va a bajar unos dólares exactamente ¿ok? por lo general en los mercados de rango uno debe entrar de forma opuesta a cualquier sobre extensión del área dominante de negociación a menudo refería como el área de valor es el BWAP ¿no? la línea verde que ustedes van a ver el área de valor por los traders de perfil de mercado en los mercados con tendencias uno debe encontrar un lugar donde pueda ingresar a la tendencia cuando se dé un retroceso un ejemplo del mercado en rango y cómo entrar en retroceso acá el mercado está subiendo está subiendo pero llega un momento donde podemos ver que las ventas aumentan acá pueden ver en rojo me está diciendo que acá ha habido una buena cantidad de ventas y que el mercado está retrocediendo donde va a encontrar apoyo el mercado es exactamente en el BWAP ahí si ustedes ven que el mercado se apoya y vuelve a subir es su señal de compra eso es lo que hay que ver entonces en mercados de rango esperen retrocesos y cuando el mercado está muy cerrado un rango muy cerrado trate de comprar en la banda inferior del BWAP y venderla en la banda superior del BWAP el BWAP siempre es la parte del medio la línea verde en este caso es la línea verde ¿no? ok en resumen para no hacerlo más extenso el BWAP se debe en rango se debe comprar en la banda arriba del del BWAP y comprar en la banda inferior debajo del BWAP para que ustedes entren en ese rango comprando vendiendo comprando vendiendo en mercados de tendencia ustedes lo que tienen que hacer es esperar un retroceso como el que se ve acá un retroceso hacia el BWAP y si el mercado se frena ahí compre si lo rompen no vayan a comprar porque quiere decir que el mercado puede estar cambiando de tendencia ojo si rompe y cierra debajo puede ser que el mercado esté cambiando de tendencia en resumen en tendencia espera en retroceso compra ok y también hacia la venta es lo mismo si el mercado está con tendencia a la baja esperen que el mercado retroceda hacia el BWAP y si se choca y vuelve a caer pues vendan entre el short ¿no? ok esas son las dos formas de utilizar el BWAP bien vamos a pasar al siguiente indicador rápidamente el siguiente indicador es el el TIC el TIC es un indicador de la bolsa de valores del New York Stock Exchange el índice TIC es un indicador de amplitud de mercado que eso pesa la diferencia entre las acciones al alza y las acciones a la baja en la bolsa en la bolsa de Nueva York ok en otras palabras si hay 1500 al alza y 800 a la baja la diferencia es 700 y esos 700 se va a ver representado como el TIC ok y el TIC se utiliza como un indicador de reversión en otras palabras como el RCI si ustedes saben utilizar el RCI el estocástico y otros indicadores pueden utilizar el TIC de la misma manera bien bien entonces la mayoría de operadores que hacen uso del TIC lo aplican como un indicador de sobre compra sobre venta igual que se puede se aplica el RCI el estocástico y otros indicadores que utilizan bandas como el CCI que es el commodity channel index también usa bandas acá tiene una foto del indicador TIC nuevamente este es un indicador de acciones ok porque tiene acá lo que hay que ver son los valores que suben y los valores que bajan o sea las acciones que suben de precio y las acciones que bajan de precio el diferencial es lo que se muestra gráficamente no lo que hay que ver es a este indicador hay que ponerle una raya horizontal en 1000 positivo y en 1000 negativo eso quiere decir que si el indicador sobrepasa 1000 positivo debería hacer una corrección o en otras palabras debería bajar esa acción o debería bajar las bolsas de valores en general lo cual lo cual va a dar oportunidades para comprar cierto y también acá tenemos el indicador pero inverso en este caso está por debajo de 1000 o sea 1000 negativo y en este caso hay que ver que es la cantidad de ventas es superior al de las compras y lo que va a producir es que el mercado en un momento rebote ok la bolsa de valores y que mejor representación de la bolsa de valores que los índices de futuros como el SP500 o como el Dow Jones ok incluso el NASA también ok entonces viendo este indicador se puede aplicar tanto a bolsa de valores acciones como también a lo que es futuros ok eh obviamente tendría que ver el indicador utilizando una cuenta de stocks y tendría que tener también una cuenta de futuros para poderlo aplicar ok en índices de futuros como el SP500 y el Dow Jones no la lectura de 1000 en ambos lados rara vez ocurren durante condiciones de rango limitado lo que hace que operar contra tendencias sea desfavorable sin embargo queremos estar atentos cuando el TIC alcanza estos niveles ya que puede ser un signo de una reversión de tendencia ok reversión de tendencia quiere decir que el mercado va a cambiar de dirección otro indicador muy interesante es lo que se conoce como market profile o perfil de mercado ¿no? este indicador el perfil de mercado surgió en los pisos de las bolsas cuando los operadores en los pits o sea en la rueda de bolsa que crearían sus perfiles de mercado en función de cuánto tiempo el precio se mantuvo en ciertos niveles debido al poder de cómputo limitado en esa época estamos hablando de hace 40 años atrás los datos de volumen intradía eran bastante escasos por lo que tuvieron que trabajar con un perfil de mercado basado en el tiempo que es sólo una parte del perfil del mercado moderno ok vamos a verlo cómo se ve en market profile esto es lo que es market profile lo que voy a dar acá a la izquierda esto amarillo y esto verde ¿no? esto que ven acá esta columna de acá es el balance inicial initial balance es lo que se ve en la primera hora de trading ok y hay muchas estrategias de trading que te dicen que el mercado si supera el balance inicial que es esto rojo como pueden ver va desde acá abajo hasta acá arriba si supera el balance inicial es porque el mercado quiere tomar una tendencia hacia donde está rompiendo ¿no? en este caso hacia arriba ¿no? parte del indicador es este balance inicial pero el indicador en sí es esto que ven acá de color verde y amarillo a la izquierda porque te dice dónde está la mayor cantidad de volumen en qué precio ¿no? y por cuánto tiempo se mantuvo esa mayor cantidad de volumen ¿no? como pueden ver estuvo casi dos horas negociándose alrededor de 5.320 y 5.322 lo cual ¿cómo se utiliza esto? esto hay que verlo como que el mercado va a tener en el futuro puede darle soporte o resistencia dependiendo de dónde se encuentre el mercado si el mercado está arriba va a encontrarlo como soporte si el mercado está debajo lo va a encontrar como resistencia como lo pueden ver acá el mercado retrocede pero cuando trata de subir se frena y se queda en esa justamente en ese ram ¿ok? vamos a verlo al día siguiente acá lo tiene al día siguiente tiene un rango muy pequeño porque es justamente el del día del día de hoy lunes que acá en Estados Unidos solo se hay bolsa medio día porque es feriado y el volumen es sumamente bajo casi nadie opera en un feriado en Estados Unidos y acá entonces ¿qué vemos? vemos que el rango inicial fue este ¿ok? el balance inicial el mercado rompe pero también regresa inmediatamente y se va a la parte baja del balance inicial o sea no vayan a pensar que siempre que rompe el balance inicial el mercado continúa y continúa subiendo algunas veces no hace eso ojo nuevamente no hay indicador que sea 100% seguro a veces regresa y se vuelve a meter al balance inicial y ahí lo tienen el día de hoy lunes lo hizo rompió subió un poco pero se volvió a meter en el balance inicial pero volvió a salir como pueden ver acá los precios vuelven a subir a subir y ahí sí que se fueron ¿no? se fueron hacia arriba subieron mucho ¿ok? entonces eso es lo que hay que observar con el balance inicial pero el volumen profile es este de acá este de acá de color verde me dice que acá hay un buen soporte en el futuro el mercado está abierto en este momento inicialmente ha bajado y tiene para llegar a esta zona si es que llega lo va a encontrar como soporte ¿ok? aunque ahí acá va a encontrar compradores eso tenganlo por seguro va a encontrar compradores tiene otras pequeñas zonas de soporte como es este de acá esta ya la rompió acá hay también una buena zona de soporte ¿ok? entonces el volumen profile es la cantidad de contratos negociados en cierto periodo de tiempo ¿ok? en cierto periodo de tiempo a diferencia de los ah de los analistas técnicos clásicos que ven el precio actual del mercado como el valor actual los perfiladores ven perfiladores se refiere a los que usan volumen profile ¿no? los perfiladores ven el precio como una oportunidad potencial para ser visto en relación con el área de valor establecida a través de su análisis de volumen el área de valor es esta de acá por ejemplo esta es una área de valor ¿ok? área de valor también se le llama a la parte central del BWAP que es esta línea verde de acá que en este caso en el día ya abrió el mercado abrió en la tarde vamos a decirlo porque ya son las 6 y 45 de la tarde el volumen profile perdón el BWAP está acá arriba esta es la línea del BWAP por lo tanto el mercado está debajo del BWAP pero está arriba del área de valor ¿ok? del área de valor del market por FAD por lo tanto puede ser que baje la tendencia también es bajista desde la apertura como pueden ver todas las reglas son rojas lo que puede hacer el mercado en este momento si ustedes me preguntan ¿cuál sería el análisis utilizando estos dos indicadores? sería el siguiente tendencia bajista BWAP está arriba lo va a encontrar como resistencia si el mercado va y choca con el BWAP va a volver a caer ¿ok? y si cae entraría el trader profesional entraría short con un objetivo inicial posiblemente acá o un objetivo un objetivo un poco más largo que sería acá abajo acá si se va a frenar por seguro ¿ok? nuevamente con tendencia bajista el mercado puede proceder al BWAP lo usa resistencia cae continúa bajando encuentra esto como soporte primer objetivo segundo objetivo ¿ok? así es como se debe utilizar estos dos indicadores son muy interesantes por ejemplo otra forma de explicar el volumen profile una forma más simple para las personas que quizás no me están entendiendo mucho porque obviamente hay gente que lee o ve estos podcasts y tienen poco conocimiento o cero conocimiento de lo que es bolsa el volumen profile por ejemplo es el precio de un iPhone usado en usado en venta en eBay suele rondar el valor de 450 dólares habrá algunos que lo venen en 400 y otros en 500 pero la mayoría de las transacciones se realizan alrededor de los 450 lo cual hace que el área de valor del iPhone sea de 450 ¿ok? se dan cuenta fluctúa pero la mayoría de operaciones se realizan en 450 del iPhone ¿ok? algunos lo venden en 400 y otros lo venden en 500 pero la mayoría se venden en 450 eso es lo que se considera como el área de valor o sea el valor real promedio del iPhone en este caso del iPhone X es 450 eso es exactamente lo que es volumen profile un nivel conceptual es tan simple como eso para los futuros también para terminar incluso con niveles perdón incluso con miles de indicadores para elegir descubrimos que la mayoría de ellos logran los mismos objetivos principales identificar condiciones de sobrecompra o sobreventa y cuantificar la dirección o la fuerza de una tendencia muy importante fuerza esto es lo que enseñamos mucho en nuestros cursos de inversión incluso el perfil del mercado que parece ser una forma radicalmente diferente de ver al mercado todavía opera según la filosofía de la reversión de la media cuando el precio se desvía demasiado de su área de valor probablemente el precio se revertirá exactamente lo que quiero decirles acá ¿no? acá el mercado puede ser que suba un poco pero va a volver a caer si es que no no puede romper esta zona de acá muy posible que vuelva a caer y esta vez baje hasta este nivel o este nivel ¿no? eso es lo que quería decir bien y para terminar saben que todos estos indicadores y estrategias y formas de utilizarlo como se aplica a los mercados de futuros los pueden encontrar en nuestros cursos que tenemos online y presencial ¿no? como quieran tomarlo online vía webinar presencial si es que viene a nuestras oficinas acá en la ciudad de Tampa en el estado de la Florida por el momento eso es todo muchas gracias por la atención y será hasta el próximo podcast los de asociaciones min la 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 visión e e e e e